Es bastante difícil presentar a Andrés Arena Gómez porque fundamentalmente es un amigo y a veces decían las cosas, decían lo que no piensan, en público, a veces lo atemonizan. De todas maneras, a mí me interesa hablar del investigador y del hombre que ha hecho, a mi entender, una de las mejores biografías de Ernest Gensel. ¿Por qué decir eso? Porque evidentemente uno tiene que tomar un texto y tiene que saber leerlo con todas las cosas, pero cuando se da cuenta cómo en forma apasionada, dato por dato, está totalmente documentado, cuenta que evidentemente hay un oficio para hacer las cosas reales. Y entonces acá es un poco la idea de por qué he pedido que estuvieran con nosotros. Porque es un trabajador de la literatura. Hoy nosotros conocemos muchísima gente que escribe y muchísima gente que crea hacer documentos con lo que escribe. Y eso es lo que uno nota cuando toma un libro de Andrés Arena Gómez. Párrafo por párrafo totalmente preparado, documentación se entera. Y creo que eso es lo que asciende en un hombre ligado a la literatura y a la investigación. Nosotros nos hemos conocido en Cuba, precisamente en uno de los congresos, y hemos tenido una suerte de feeling muy particular, porque prácticamente hemos empezado a hablar de la misma forma como que nos hubiéramos conocido, es decir, lo que es la... Y a partir de ahí, Hemingway nos ha unido a través precisamente de discusiones, de diálogos, de pensamientos respecto a la figura, y hasta diría que nos hemos quedado hasta la madrugada hablando y llamando, muchas veces no de acuerdo, pero sí, tratando de ver quién era este personaje que nos apasiona. Cuando surgió la idea de hacer este foro, inmediatamente lo invité y le dije, mira que es el tema de Favre. Y automáticamente me dijo, me gusta, voy a trabajar algo. Así que, yo como ustedes, que no sé lo que él tiene en sus papeles, voy a disfrutarlo enormemente, pero con una gran ventaja, todo lo que le conté anteriormente. Así que, estos papelitos que tiene acá, son muchas horas de trabajo. Así que, presento al amigo, espero que a partir de ahora ustedes lo incorporen. Bueno, una sola cosa, yo he cometido una grave locura de tener hace algo más de cinco años un blog que se llama La Pipa de Hemingway, y cuando ese blog comenzó a tener un poco de sentido, le dije que iba a hacer una edición en papel, en soporte papel, y le he pedido precisamente a él que me haga el doctor. Creo que me ha insultado muchísimo, muchas veces. Creo que hay algo que me quedó muy, muy, en la pantalla pendiente cuando me dijo, no sabes los ojos colorados que me quedaron de tanto lejos. Pero bueno, ahí se metió con ese primer trabajo de La Pipa de Hemingway, y ahí es donde me demostraba la calidad de las personas y cómo es que uno puede trabajar con lo que hace. Así que yo los dejo. Voy a ser uno de los participantes como ustedes, y espero que todo salga como espero, que va a ser bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!